Tómate la dosis Que te viene bien Tómate la dosis Que te viene bien De mañana Por la noche En el coche Pa' que rime Tómate la dosis Que te viene bien Si lo quieres Y lo puedes Solo tienes Te lo digo Tómate la dosis Que te viene bien Bienvenidos a la dosis Iniciamos Muy bien Hey ¿Qué tal? Ahí Estamos Ya entrando En el programa La dosis Con Isaac Montijo Estaba en el streaming Poniendo un poco de música Pero bueno Qué bueno que Ya iniciamos El Facebook Live Coordinado con El streaming Dándote la bienvenida ¿En dónde estás ahorita? ¿En qué aeropuerto estás, Isaac? Pues aquí estoy En el aeropuerto De la Ciudad de México De veras En la Terminal 1 Acabo de llegar Bien feliz Porque Pues vengo a trabajar Vamos a trabajar Un evento importante Y pues Echándole ganas aquí Luego la vibuelona Ya Oh, oye A ver si te avientas Un guapango A ver Entrate un guapango Algún ritmito Con guapango No, qué chingón ¿Sabes qué? Pues yo toco guitarra Toco rock Y por toda mi vida Cuarenta años Tocando la guitarra Y todo eso Pero quiero agarrar Un guapango Y o sea Hay que saberles Que uno para arriba Está, está, está Rata, está Y que no sé qué Ya no me acuerdo Me lo trataron de enseñar Pero tiene su chiste Que los apagaditos Para arriba Y eso no Es lo de hacer Rache 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 No, no, no Te juro que Yo tenía Mande Qué buen intro Qué buen intro Tienes ¿Te gustó? ¿Te gustó? Está chido Está chido A ver Avientatela Tómate la dosis Que te viene bien Ya tú sabes Mira Te la voy a enseñar Para que Para que Para que Es como un mi Es un mi Mi menor Ok O sea Tómate No, no ¿Sabes qué? Porque antes de Introducirte a ti Con la audiencia Yo creo que te voy a Introducir primero Dicho bien Buena onda Este La dosis A ti ¿Sabes qué? Hicimos este espacio Hicimos este espacio Porque A veces Es desesperante Escuchar Como amigos Desde que crecí ¿Verdad? Que tocando Y que me dicen Oye wey Este Chingado ¿Cómo me gustaría Aprender guitarra O no sé qué Que el bajo Que música Pues ponte cabrón No, ya es muy tarde Y luego A los dos años Oye wey Cómo me hubiera gustado Haber aprendido Pues ponte ahorita No wey Ya es muy tarde Ya hubieras aprendido Wey Si hubieras En seis meses En un año Tantito nada más No wey Una dosis Wey Una dosis Nada más Platícame Isaac Sabes Tengo mucho que platicar De tu rollo Sabes Nosotros somos Una estación De rock Este Pero estaba viendo Tu música Tu propuesta Mariachi Y la idea O sea El concepto Que dices Que Pues que todavía Existe el amor ¿Verdad? Me gustó Esa parte Que sabes que A ti me gusta Platíqueme un poquito De este deseo De esta rola Y Y Y Y Bueno De por qué esta canción Y por qué este tema Ok No pues Primeramente Saludos a toda la raza De la dosis Mi nombre es Isaac Montijo Soy músico y compositor De acá de Sonora El estado de Sonora Pues He estado Anteriormente Sacando rock De hecho Este es el primer sencillo Que saco con el género mariachi Y pues encantado De compartir aquí En un espacio de rock Mi música Porque pues pueden ir Y Ir a escuchar La música Spotify De tales plataformas Entonces No la van a escuchar En rockradiodemore.com Que onda Tenemos Que paso Tenemos un Tenemos un streaming 24 horas Para que la gente Escuche la música Pero bueno Dale Sí, 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 sí Le pueden llegar A escuchar Pues Diferente música No de rock Y hago una fusión De música En mi idioma Que es el idioma Mayo y en español Es como música Pues autóctona Estamos en este Emprendimiento No de un movimiento Diferente De hacer música Aquí en el país Y yo encantado De ser Pues pionero Allá en mi barrio Porque en mi barrio Pues imagínate Somos como mil Mil y feriecita En mi pueblo Nomás en los guayos Y entre toda esa raza Pues ahí estamos Nosotros Picándole piedra Con este movimiento De música Le gusta como dices Ajá Dice Dice No importa No importa Que se te caigan Las hojas Estaré ahí Para regarte ¿Va? Y floresta Entonces Arrúgate conmigo La compuse Fíjate Cuando tenía 17 años Ahorita tengo 27 No sabía Que estaba pensando Cuando estaba Haciendo esa rola Pero Pero A ver A ver A ver A ver Esa canción La letra es tuya Sí Es mía Yo la compuse Yo no sabía Porque cuando dices esto Parece ser como que Trajiste algo de Una canción clásica Yo pensé que te estabas Trayendo una canción clásica No El arreglo Es el clásico Sí, sí Exacto El arreglo El arreglo Que le hizo Pues El pollo Zabala Con todo respeto Que se aventó Ese arreglón Que es un sueño Para mí Grave mariachi Pero el arreglo Pero la letra Es tuya Es tu canción La melodía También La La canción Es tuya El arreglo mariachi Es el que ya El que se hizo Como una Ya en producción Pero esa canción A lo mejor Al rato La vas a grabar En rock O la tocarías En rock La tendrías Ok, muy bien Me gusta mucho Como se escucha También así Con guitarras eléctricas El bajito La batería Es una canción Pues que se puede tocar En diferentes géneros Por eso Pues tiene esa Como te digo Mi manager Dice Cuando una canción Es buena No importa El tiempo que pase Sobrevive la canción Y pues hace 10 años La hice Y ahorita Es como que apenas La ando No, la ando Sí, sí Ahí estaba encubándose ¿No? Para el momento Perfecto A ver, dime ¿De qué se trata? Arrúyate conmigo Porque tenías 17 años Venías ya de la Ya estabas en la plena ¿Cómo se llama? Así Pues que rebelde ¿De verdad? De fuego Sí, sí, sí Platícame ¿Por qué arrúyate conmigo? Sí, pues Es una canción Que en ese tiempo Se la compuse yo Como una guitarra Pues como haciendo La analogía a una guitarra Diciéndole a la guitarra ¿Qué importa que se rompan Tus cuerdas? Yo voy a estar Para ponerte otras Porque No, dicen que el piano Y la guitarra Son como los elementos Que acompaña siempre Como al compositor Entonces Fue como toda mi dedicación Este Ahora que le hicimos unos ajustes Ya dijimos No, pues hay que hacer la analogía Como si fuera una mujer Pues porque Pues no importa Como dice Que se caigan tus hojas Yo voy a estar contigo Hasta el final Yo voy a estar contigo Para regalas Y florezcan otras Esa es la idea De la rola Que se la dediques En una boda Que se la dediques Este Pues a tu mamá Por ejemplo Como no Pues a alguien que amas Y que sepas Pues vas a estar Hasta el final con él Entonces arrúyate conmigo Es ese Es ese tema No decirlo también Tratando de usar palabras Pues sencillas No sencillas No es mucho Si me entienden Si no Es que Sabes que Ya me imagino Haz de cuenta Bueno ya te la bañaste Con madre Yo Yo ya Yo ya vivo soltero Yo estuve en mi familia Y todo Y siempre había el problema No Porque A veces si Pues trabajaba además Y luego estaba en el estudio Y luego graba Mientras que hago mis comerciales Y todo Y luego que me aviento Algo mío Chingado Acá Una canción acá Y si Y llegas tarde O sea comer Y la chingada Y empiezan O sea Lo dijo aquí un amigo Un compositor Muy bueno Lo apreció mucho A Zabat A Zabat Longoria Estaba aquí conmigo Y él dice Que una mujer Le dijo a él Porque él también Ya está soltero Dice Que le dijo una chava Mira güey Eso Ese rollo De que De que tocas música De que eres músico Le dijo mi amigo Es peor De que tuvieras un amante Le dijo Le dijo O sea Las chavas Que saben Lo que es estar Con un músico Dice Y ni siquiera O sea No estamos hablando De que el músico Ande con otras chavas No La música misma Es un problema Para las mujeres Porque yo me acuesto Con mi guitarra Tengo dos guitarras Güey Y me siento así Como que la agarro Y Ay déjame Toco dos notitas Ahora sí Para dormir a gusto Yo estoy así Y empiezo a tocar Así Lo que sea Pero Pero siempre Los que te conocen Acá que eres músico Siempre dicen Que uno es el loquito De la guitarra ¿No? Ay que viene el loquito Que ahí se la llevaba En la escuela Con la guitarra O sea cuantas razas También no me pira A mi también De que Ah tú Te recuerdas Que andaba con la guitarra En el salón Y Un regañadero ¿Tú siempre te has llamado Isaac Montijo O tenías una banda Con un nombre O así O como estaba la cosa? Sí pues Por ejemplo Mi banda se llama Isaac Montijo Y los Guayoms Actualmente ¿Y los qué? ¿Y los qué? Y los Guayoms Los Guayoms Se llama mi pueblo Los Guayoms Navajo a Sonora Se llama Entonces así decidí Ponerle El nombre Me gustaba Como se escuchaba Bob Marley Y los Guayles Entonces Entonces Dije Isaac Montijo Y los Guayoms Ahí más o menos A ver Hazme un favor Hazme un favor Hazme un favor Vas a decir A todos los amigos Vas a decir esto A todos los amigos A todos los amigos Que están escuchando Rock Radio And More Sí A ver Dilo Rock Radio Rock Radio And More Dilo Rock Radio And More Órale Vas a decirlo así Vas a decir A todos los amigos Que están escuchando Rock Radio And More En el mundo Su amigo Isaac Mojito Les mando un saludo Pero lo vas a decir En tu idioma Que dijiste El idioma maya Me haces ese favor Se está grabando Sí, claro A ver A ver Dale Chocore Utesis Isayla Sina Pon Isaac Montijo En tu Siquia Rock Radio And More Sabor Siquia Yeah Kingón Brother Kingón Brother ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, 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 no No Bien contento Estamos un amigo Y yo De hecho Continuamos con lo tuyo Rápidamente Entonces Ahorita Digamos Que Si la gente sabe Que Isaac Montijo Va a tocar en un lugar ¿Qué es lo que Van a ver? ¿A una banda de rock O a un mariachi? No, pues va a haber Yo siempre Fíjate He tenido como un sueño Mis maestros Los compositores Aquí en México Juan Gabriel Y Joan Sebastián Me encantaba ver Cómo daban sus conciertos También Marco Antonio Solino Que da un concierto Con orquesta Entonces Siempre cuando Compongo una canción O la estoy produciendo Siempre pienso En esa grandeza musical Pues que Se puede tocar En distintas cosas Entonces Eso Es lo que yo Manejo Pues en el grupo Al principio Que yo Entrenaba la banda Por ejemplo Ahorita vengo A Ciudad de México A justamente Conocer una banda Que nunca he tocado Con ella Voy a tener dos ensayos Y voy a dar un concierto Pero anteriormente Cuando yo me encargaba De la banda Siempre trataba De meter arreglos Con metales Arreglos con guitarras Eléctricas Arreglos con la vihuela Con el estilo mariachi Entonces Hacemos una fusión De música Que yo le llamaba El jazz místico Porque es jazz Pero sin ninguna base Pues no seguimos Un jazz Y hay algo En el nombre del grupo Que es los guayos Los guayos Significa meneo Que siempre se está moviendo A lo que siempre En movimiento Entonces Cuando hay un concierto Trato de tocar Los géneros Que pueda Pues distintos géneros Eso es lo que se espera Ahí En un concierto Isaac Montijo Y los guayos Ahora el veintidós ¿Sabes qué? Vamos a hacer un concierto En Tijuana Entonces O sea Ahorita Vas al DF Ahorita a la Ciudad de México Perdón A la Ciudad de México Vas a estar ahí Vas a estar con Con este ¿Cómo se llama? Con esta banda Y vas a tocar Con ellos Ahí en México Con la banda Pero cuando toques En Tijuana ¿Con quién vas a tocar? Solo vengo Ahorita a hacer medios Y a ensayar A ensayar con esa banda Y vamos a volar Juntos a Tijuana a tocar Ah Órale Sí, sí, sí Ahorita solo vengo Así como a pegar Una ensayada Platícame Platícame de la banda Platícame la banda ¿Cuántos son? ¿Qué son? ¿Cuántas piezas? Y todo lo demás Pues somos Somos seis Somos seis Conmigo somos siete Este Vamos a A usar este Método de la secuencia ¿No? Que le llaman Tocar así como un show Completo Sin parar Es también un paso No adelantado Que estoy dando Porque nunca Como te repito Nunca había trabajado De esa manera Pero Pues Estoy entusiasmado La verdad Estoy entusiasmado Por trabajar así Son siete en total En total son siete Siete en total Con ¿Qué son? ¿Guitar? ¿Vas a tener la batería? ¿Es batería o secuencia? No, es batería Guitarras eléctricas La vihuela Yo me pongo unos Ténabaris Que son capullos De mariposa Cuatro espejos Que van enrollados Así en los pies Como una culebra De cascabel Suena Entonces yo danzo Siempre danzo Con ellos También eso Acompaño Este Percusión Batería Entonces trato Más o menos De hacer la danza Y pascola Y todo Este es lo que Más o menos Se ve Instrumentos Tradicionales Con instrumentos Pues rock No fusión Contemporal A huevo A huevo A huevo No chingón Es lo que necesitamos Es parte De la riqueza Cultural Y que Y que Educamos Tú ya vives De la música Isaac Sí Gracias a Dios Tengo algunos años Ya Pues desde que me salí A estudiar Ahí la carrera De gestión de las artes En la universidad Pues dije Tengo la oportunidad De darle la música La carrera Pues sé que me va a esperar ¿No? Porque he visto Muchos compañeros Que si me entienden Que van conmigo Que son mayores Y agradezco Pues el ejemplo ¿No? Ese que me dieron De seguir estudiando Y les voy a tomar Pues la palabra En un futuro ¿Cuántos años ¿Cuántos años Estudiaste? ¿Alcanzaste a estudiar Música? No pues ya No Estaba estudiando Gestión cultural Gestión de las artes ¿No? Ah, órale Distintos tipos de gestión Del arte En cualquier ámbito Pero Pero sí Ya me quedaba Solamente como Un semestre Pues para terminar Ya estaba De cuenta En el final Pero No pudiste Aprovechar La oportunidad De hacer música También Y de manera Profesional Te llegó Una oportunidad Te llegó Una oportunidad Que chinga Tenías que tomar Sí, sí De hecho Estaba batallando Mucho Pues personalmente Estaba batallando Mucho Económicamente Tenía a mi esposa Tenía embarazada No, no Fue como que Vámonos Con todo Arrúllate conmigo Arrúllate Ya que estamos aquí No, sabes que El arrúllate conmigo Me va a pegar Cabrón Porque Yo agarro Mi guitarra Y me duermo Está bien sabroso Mi guitarra Es mi vieja Cabrón Es mi vieja Oye Este Ya vives de la música Eso es un paso Bien cabrón Isaac Te felicito mucho Porque no es fácil Y muchas personas Este Saben que es un Mira Yo entrevisto aquí Un chorro de bandas ¿Verdad? Al mes Y al año Y tenemos Tú puedes escuchar En Rock Radio Puedes ver ahí Los podcasts La tuya va a estar ahí También Y después O sea Te das cuenta Que casi Casi muchas bandas Digamos El 80% De las bandas Que yo tengo Voy a decir Que son bandas Que están Los artistas Que la forman Están Saben que no van A ganar lana O sea Que nomás Lo están haciendo Porque están queriendo Apostar a su arte Y echarle ganas Y chingón Este Lo cual es bastante Chingón y hermoso Porque no les importa Pero yo quiero ver Esas historias De éxito Como la tuya Que si se puede O sea Mi mamá me hizo estudiar Leyes Porque Yo estudié abogado Porque estudié música También Pero O sea Tenía que decidirme Entre la banda O sea Tenía la banda Las leyes Y la música Entonces dije Tengo que dejar una Y dejé música Cuando debí A lo mejor Dejar leyes ¿Verdad? Porque me gustaba La música Pero me hubiera Corrido a la chingada Entonces No Ahorita tenemos Que cambiar Esa ideología Para nuestros hijos Que quieran estudiar Música Oye wey No todos nacimos Para ser millonarios Wey O sea Hay unas personas Que tienen que hacer música Y se chingó Muy bien A ver Aparte de Tijuana Ajá Si te iba Te iba a comentar Algo de eso Yo Yo al principio Pues ahí vivía En el barrio En el pueblo De calles de tierra Ese rollo Yo cuidaba chivas Me dedicaba a cuidar Pues ovejas Chivas No sé cómo le digan Para allá Y tenía el rebaño Ahí de niño Nunca me imaginé Así pateando perrones Que algún día Iba a estar firmado Así con una empresa Que le iba a dedicar Pero también hubo Mi tiempo Pues que piqué piedra Como te digo Con mi banda Desde cero Eventos Tras eventos A veces no ganábamos A veces sí Y ya cuando empecé A salir así más Como acá A la Ciudad de México A venir a conciertos A que me invitaban a tocar Fue ya como que Le llamé la atención Pues a A la empresa Con la que estoy ahorita Pero Pero es cierto Pues muchas veces Pues no se gana Como dices No se gana feria Pero Pero pues También está ese momento Victorioso Cuando cumple la misión Y dices Ah güey Ya corté una madura Pues de toda la vida Sí Sí No, no Tu historia está con madre Y me gusta Tu Tu autenticidad Y que llevas tu cultura Enfrente La usas La mezclas Con rock Y este Y Y Y la O sea Todo está con madre Vas muy bien Lo que Sabes que Todo eso está bien bonito Isaac Está muy bonito Y puedes quedar muy bien Pero si no le metes La otra parte profesional De venir a México Hacer medios Ensayar con una banda Chingona Este Y luego te vas a Tijuana Y Y Y dices Ay cabrón O sea Este güey La está haciendo Perdóname la palabra Pero este hombre La está haciendo Súper bien A ver No sé cuánto tiempo tienes Porque sé que estás en el aeropuerto Y tienes que ir Pero después de Tijuana O sea ¿Qué planes Y qué vas a hacer? ¿Qué hay por ahí? Pues Tengo una presentación Muy buena Aquí de nuevo En la Ciudad de México Yo creo que Vuelvo ahora en junio Porque Voy a cantar Con la famosa Lila Down Encantado de poder cantar Con ella Con Lila Down Este Es un concierto Que me invitaron Unos amigos Que se llama Otro beat Otro mitote Y la onda del concierto Es que una banda Establecida O un grupo Una artista Como haya establecida Abra a un artista Intermitente Entonces Es al revés Pues aquí el concierto Ah El concierto Tú O sea Tú cierras el concierto Sí Exacto O sea Abre Abre Lila Down Tocamos una juntos Y cierro yo el concierto Está muy sinonsísimo Eso Voy a Voy a conocerle Pues Manu Un abracito Y a cantarle Y con todo Oye No hombre Te felicito Bastante ¿Cuántas canciones Ahorita tienes En plataformas? Solo tengo Cinco Cinco sencillos Que he lanzado Cinco o seis sencillos Que apenas Estamos dándole Pero gracias a Dios Tengo muchísimas Canciones compuestas Ahora pues Por ejemplo En la pandemia Grabé infinidad De canciones Con productores Estoy trabajando Por ejemplo Con Gustavo Guialdelli Que es Pues el sonorista De la serie Luis Miguel Que trabaja Con Kiko Sibrián Con Luis Miguel De hecho Trabaja también Directamente Entonces Me encanta No estar conociendo Y aprendiendo De esos productores De esa música De esa calidad Pues tú sabes Cuando eres músico Esa calidad Que te encanta Escuchar Estoy enamorado De cómo se está dando El proyecto Y yo digo Que eso Seguir grabando videos Hay muchas canciones Como te digo Que grabé Es cuestión De venir acá A la Ciudad de México Y grabarles Un video De calidad Para que la gente Nos miren Nos miren Otro cuadro O sea Es bueno Es bueno Tener la parte barrio Es bueno Tener la parte sencilla Es la parte orgánica El video chafo El video de ensayo Todos son buenos O sea Pero Pero está Te haces A un lado De todos Cuando sacas El bueno Bueno Con idea Y con rollo Y todo Dime una cosa Dentro de los Compositores Mexicanos Porque mencionaste Por ahí algo ¿Quién es el que Más respeto le tienes? Compositor mexicano Pues La verdad Que a Juan Gabriel Eso Yo quisiera Que Quisiera que Quisiera que No Hubo una charra Ahí que contamos Un chiste Con los compas Cuando nos enteramos Que había muerto Pues Y dijimos Valió bestia El featuring ¿Valió qué? ¿Valió qué? Valió madre El featuring Pero nomás Nosotros agarrando Curas Que ya no se hizo Y conocé Querías abrirle Y la chingada Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que Fíjate que A mí me toca aquí Que estuvo un día El vampiro De 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 Maná Y Jaguáres Estaba aquí en una entrevista El vato Estuvo aquí en el estudio Platicamos Y dice que George Martin Conoció a George Martin De los Beatles Lo conoció Al productor de los Beatles Lo conoció en Inglaterra Y que le dijo Que tenía respeto Por Por los mexicanos Y le dice Sí, como ¿Quiénes? Y le dice Como Juan Gabriel Y el güey Y Saúl Hernández De 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 Caifanes Y Y fíjate que fue algo Un Un Algo muy padre Escuchar de De Alguien como George Martin O sea ¿Estás hablando? O sea No mames Este ¿Sabes? Grandes ligas Grandes ligas O sea Ya Universales Pero A ver De la parte esta De ¿A qué te gusta Cantarle más Mi estimado Isaac? ¿Qué es lo que realmente Te Yo digo que se me facilita Cuando tengo una historia Así clara Que me haya pasado Del barrio Así En el barrio Me gusta contar Cosas verídicas Del barrio Y yo siento Como que a todos Nos ha pasado Pues Sorpesarte con una piedra Y caerte No sé si me entiendes Ese tipo de cosas sencillas Me gusta Contarlas Pues Siempre me gusta Ser chusco En las historias Me gusta como que Tener esa Porque igual He visto canciones De Joan Sebastián De Juan Gabriel Que tienen pues Esa sutileza Y Y dicen que uno En la vida Tiene que tener maestros ¿No? A los que tiene que ir siguiendo Y Y pues Gracias a Dios Que nos Que nos dejaron Tanta música Tantos géneros Que grabaron Como te digo Y Y ahorita pues Me gustaría conocer A Jorge Dregler Por ejemplo Y a Y a No sé pues Al Buki ¿No? Como le dicen al Buki ¿Cuál es tu canción favorita De todo De todo lo que has escuchado De la onda mexicana Y todo ¿Cuál es tu canción favorita? De Joan Gabriel Del Buki De Hay tantas Pero En serio Que ando escuchando Una que se llama Ven a bailar conmigo De Juan Gabriel No hombre Me encanta esa canción O sea ¿Cómo va? Ven Que me gusta bailar Nada más contigo Que te quiero mucho Te quiero mucho Yo comparo a Juan Gabriel Mira se me pone La verdad se me pone Chinita la piel Porque a mí Me acuerdo que Juan Gabriel Yo no era así De que tal Lo fui a ver en concierto Tengo ese gran placer De decirlo Este Era un ser bien cabrón En vivo No me explico Me imagino que Haber sido un ser Bien cabrón En persona Este El vato El vato O sea Frank Zappa En los ochentas Era dueño De un zinc Clavier Era unos teclados Que era computadora La primera Era muy caro Tener un O sea O comprabas una casa O comprabas un zinc Clavier Y no de veras Eran extremadamente Fuera de serie O sea Eran que Doscientos mil dólares O algo así Este Entonces El Juan Gabriel Tenía uno O sea El O sea Son personas bien Juan Gabriel Era una persona Bien clavada En la composición Pero no nomás Que Ay hacer la letra Y la canción No En todo El pelo Todo O sea Visual Como lo que Estás haciendo tú Que estás visualizando Todo un desmadre O sea Y que dijiste Quiero algo así Lo dijiste luego Luego Yo quiero algo Como lo de Juan Gabriel Como lo de eso O sea Tu cosita Tu ideita Que la lata Que te pateaste Que arrúllate Una ideita Como la puedes convertir En todo un pedo De Un concierto Tipo Madonna Michael Jackson ¿Verdad? Es una Es una melodía Es una Una melodía O sea Una melodía Vire Vire Pero si nunca Se le hubiera ocurrido De que Pero acá Hay la madre Y Quincy Jones Que me la produzca Que venga Edivan Helen Que le toque Que pum Y que la chingada Y quiero estos teclados Quiero el mejor tecladista Porque he leído Lo que el tecladista Le decía Sí El vato Diciendo Quincy Jones Quincy Jones No Michael Jackson Estaban en ensayo Y le decía Wey Ese no es el registro Del teclado Wey No me disculpas Ah si cierto Perdóname La chingada O sea El vato estaba En todo Y te veo Que andas por ahí Que veo Que andas por ahí Me gusta Me gusta Va a llegar el momento En el que podamos Como tener Esa fuerza En la palabra De poder producir Ahorita Ya la tienes Ya la tienes Ya la tienes Sí, sí, sí Ahí vamos Ahí vamos Gracias a Dios Y te quería comentar algo Que me gusta hacer Más o menos ese estilo Porque ya ves Que en todas las ciudades En todas las ciudades Hay grupos de esos Que van y tocan Los versátiles Que le llamamos nosotros Que van y tocan A bodas Que si no entiendes Ese tipo de eventos Y por lo general Esa música que tocan Es una música llena Pues siempre traen Todos los instrumentos Coros Traen bailarines O sea Yo me tocó Mucho tiempo Trabajar en mariachis Trabajaba en mariachis Tocando vihuelas Dando serenatas A mí En restaurantes Ahí pidiendo Taloneando feria Y uno es como Que se da cuenta De las rolas Que le gustan A la raza Pues ahí Las rolas Que te van pidiendo Las rolas Que van armando Entonces Como que todo ese rollo También me fue gustando Y tengo pues Mi punto de vista A partir de ese conocimiento Lo mejor De andar ahí De metiche Ayer me estabas Diciendo un amigo Americano Me estaba diciendo Oye el otro día Yo estaba viendo Este Esto fue el El sábado Estábamos en el ver Que me dice Si yo estaba acá Aquí en no sé dónde Y se me ocurrió Decirle a A los mariachis Este Dice Cual quiere Y el vato Le dijo Jugando Tócame Una de Pink Floyd Y que se la tocan Cabrón Los mariachis Son De los mejores Músicos Que hay en el mundo O sea O sea Los vatos La sacan Si no pueden hacer El apagadito Para arriba Mejor ni digan Nada Si no Y te la tocan Sabes cuál Sabes cuál Se ve con Madre en mariachi Esta vez Esta vez Esta vez Oye A ver Este Que se me está pasando Compadre Porque yo sé Que tienes que Acabas de llegar Al aeropuerto Tienes que ir a comer Y arreglarte Y todo lo demás Pero algo Además de que Quedas bien entrado Maestro Con Con la música Que no tengo La música tuya Ya le vamos a pedir A Mariana Que nos dé la música Tuya Para estarla poniendo A ti Este No hombre Que se me está pasando Que te gustaría Vas a venir a Estados Unidos Tocas en Estados Unidos Pronto O qué rollo Gracias a Dios Pues mi empresa Es de allá Está ahorita Consolidándose Ahí en Miami Y tenemos Pues el plan De tocar Primero aquí en México De tocar Abastecer Las ciudades Que no he tocado Porque Me he rolado Me falta Monterrey Y ahora voy a A tocar a Tijuana Que no había tocado Ahí también Entonces Si me gustaría Empezar a tocar aquí Este Pues hacernos Ruidito así Con el grupo Ya con esta banda Tienen Cómo se comporta Tienen la banda Bueno Cómo se escucha Este Si me gustaría A mí me gusta mucho La cumbia Por ejemplo Y ahorita 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 Justamente Estoy muy concentrada En llegar así Con el baterista Y decirle ¿Sabes qué? A ver cómo suena Si me entiendes Porque el saborcito Entonces la cumbia De la cumbia Del barrio De Sonora Es muy diferente Entonces Traigo como que Esa onda De ir Aprovecha Aprovecha ahorita Que tienes Los recursos Que tienes Sácate un disco Mamalón Y este Y Y Y Pártela Porque Pues si traes Esencia Traes buenas cosas Pero me queda Sacando O sea Primero quieres tocar En México Sí Primero es Es la idea No tocar aquí en México Este Como que Abastecer esos lugares Y Y ya pues En un tiempito Yo creo que en este año Vamos a brincar Para allá también Para Estados Unidos Y Ojalá que te pueda llegar Un día Ahí aventando Sí No De hecho también También pues Pues mi Pueblo es Monterrey Y allá es donde toqué Y allá es donde todo el rol Entonces En lo que te pueda ayudar Por ahí estaría con madre A ver Este Que Que Tocas algo de Metálico De rock Cuando tocas rock Hasta Hasta que Donde está más o menos Porque ahorita no tengo tu música Sí Por ejemplo Yo no uso Todavía no uso Delay Ni river Ni esas cosas Pero sí Este Como Distorsión Sí La que yo toco la guitarra Toco una guitarra eléctrica De Es una Duesenberg La que uso Es Es una guitarra Pues alemana ¿No? Que tiene un sonido Entre Acústico Y pues Eléctrico Como un sonido Parecido a la A la Gibson Así A la Gibson Ok A ver ¿Cómo se? Es este Es una de Luthier ¿O qué? Es una Una guitarra especial O me Ahí sí me pusiste Lusenberg Sí De X Lusenberg Si Lusenberg Algo así se escribe Creo Ah Ok Ok Creo que ya sé Cual dices Ya sé Creo Este Sí Entonces Siempre trato de más o menos Yo meterle ese estilo Pero por ejemplo El otro guitarrista Que va a ser ahorita Él sí trae todos los efectos En que ya Acompañan pues Diferentes Yo como tocaba guitarra Electroacústica Así estilo Ciderreño Por ejemplo Requinta Y esas cosas Mi música Pues más o menos La compuse así Entonces los que me acompañaban Más o menos Se acoplaban A lo como yo tocaba Entonces siento como que Ahora conocer a la banda Es como explicarles pues Como ese sentimiento O ese toque En la guitarra Porque si es Al final de cuentas Tú vas a escuchar Un rock Pues no un rock Un rock Pero pues yo no tengo Ese Ese Víctor Ni nada Pero todo lo demás Se va ahí Se va ahí Exacto Lo padre es que Tocas Compones Tocas La historia O sea Si yo soy un productor Tuyo Y te dice A ver Bueno ¿Cómo quieres sonar? No sé Pero empiezas a tocar Me ayudas mucho A entenderte Porque O sea Yo luego Órale Te vamos siguiendo Solo se van dando Las cosas Ya nomás Tiene Un productor Le tiene que Empezar a mover Aquí y aquí Ya ¿Qué tan importante Es el productor Antes de que Nos vayamos? Pues Imagínate Como dices Ahorita Hablando de Quincy Jones Le hizo el sonidazo Pues al compa O sea Sea lo que sea Como dicen Como la revuelca O sea Va a salir Entonces eso Yo respeto mucho Y quiero mucho A los productores En los que estoy Chambiando Porque Como te digo Aprendo Pues primeramente Yo sé que No sé Esas cosas Todo lo que ellos hacen No lo logro entender Pero Pero si Puedo grabar Si puedo hacer Ese tipo de cosas Solamente que ahorita Pues como Están buscando Un sonido A lo mejor Una peculiaridad En En el artista No en este caso Mío Pues Pero Pero pues Ahí hay material Como te digo Hay material Para poder darle Diferentes Si Te pones muy loco Si un productor Te está proponiendo algo Y tú Quieres otra cosa O tú estás dispuesto A A escucharlo Tú si los escuchas Si Si los escucho De hecho Muchas Muchas rolas Las hemos Este Dado para atrás Pues porque no nos gusta Decimos No pues No queremos más o menos Que suene así O queremos que las guitarras Suenen como más Más limpias No tanto disco Pues muchas Tratamos de trabajar Todos en equipo De hecho Mi manager El productor Siempre estamos En unión Pues de eso Muy bien Todo lo que Todo lo que Para presentarlo Pues viene así Pero es importante El productor Oye Un placer Este Que te la pases Con madre En la Ciudad de México Comas con madre Que todo salga Todo mal Los ensayos Y este No pues es que Comer en México Es Es una delicia Estar en México Sobre los taquitos Al pastor Mi papá Me encantan Ayer Ayer Acá en Atlanta Me ingué tres Pero buenísimos Asira Con madre Con salsa verde Y cebolla Y cilantro Oye bueno Oye Tu artista de rock Tu artista de rock De acá En inglés Favorito Pues en inglés Sí Claro Pues es Michael Jackson La neta Me encanta Me encanta la música Sí Sí Me encanta este vato De guitarristas Y de guitarristas Acá Machines Pues Guitarristas No La verdad No 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 conozco Pues raza Sí No tengo uno Pero por ejemplo En el rock Así latino Me gusta mucho Santana Me gusta mucho Como lo hace Santana Entonces También Pues rockeros Acá Me gusta mucho Andrés Calamaro Por ejemplo Que De hecho Ahí andamos Andando bien entrado Escuchando rolas de Calamaro Ahorita Porque Es increíble Cómo se sale Pues del Cómo se sale Del universo Pues con sus letras Y eso Es lo que busca Uno Salir Salir De lo inusual De hecho Si pensé En preguntarte Que qué opinabas Del rock sudamericano Y eso Este Qué bueno Que lo mencionas Porque La verdad Sé que te tienes que ir Y sé que tienes que ir A comer y todo Y que Te agradezco mucho Que me des unos minutos Que me des unos minutos Esperando Que muy pronto Tengamos información De ustedes Y que del Próximo disco De la gira Que vengan a Atlanta Estaría con madre Te auguro Mucho éxito Mi estimado Isaac Muchas gracias Muchas gracias Al programa La dosis A ti carnal Por el tiempo Dios te bendiga Y que sigan los éxitos Esperemos en Dios Andar Andar por ahí Por el barrio Y pues darle con todo A cantar A cantar en vivo Que es Cómo se conquista Exactamente Bueno Pues gracias a todos Yo voy a continuar Ahorita En el streaming De Rock Radio Le doy Voy a finalizar Esta transmisión De la dosis En Facebook Live Y saludos A todos los amigos Que nos saludan En Facebook Live Que nos No me digan Que nos apoyan En Facebook Que este mes ¿Sabes cuánto llevamos? Un millón y medio Un millón y medio Un millón y medio De reproducción De pues este De información De intercambiar Este Comentarios Y demás De estar con ellos Un trabajo increíble Del equipo De Laura Y demás personas Que nos ayudan Que tengan un buen día Gracias Tómate la dosis Que te viene bien Tómate la dosis Que te viene bien De mañana Por la noche En el coche Pa' que rime Tómate la dosis Que te viene bien Si lo quieres Y lo puedes Solo tienes Te lo digo Tómate la dosis Que te viene bien Bienvenidos a la dosis Iniciamos No, 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 no No, 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 no Y si iniciamos Oigan, rápidamente Pues ahorita hay canción Aquí en el streaming Voy a poner un poquito De buenas rolas Ahorita en el streaming De la dosis Si quieren acompañarme Aquí en Atlanta De verdad Que es un pecado Estar en el estudio Necesito Salir a la calle Quiero salir a la calle Estar un poquito afuera Este Porque el sol Está increíble A mí me gusta Mucho el calor Ahorita estoy Un poco triste Por lo que está pasando En Monterrey Por lo que está pasando En el otro lado De los Estados Unidos No puedo creer Las estupideces Que veo en las noticias Por eso casi no las veo Pero bueno Hemos gastado Un montón de dinero En un chorro de cosas Y no podemos Invertir un poco de dinero En convertir El agua salada En agua potable Este De verdad Que No lo puedo creer Pero bueno Ya no hablemos de política Que tengan un día Excelentísimo Hasta luego